Acuario, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien. Me da mucho gusto darte la bienvenida a tu Jardín Akashico, a este nuestro espacio de sanación espiritual. Yo soy David y en esta ocasión vamos a ver cómo están espectados para ti los próximos días a partir de ahora. Recuerden que esa lectura es para su signo en Sol, lunes en Ante Venus y todo lo que les conecte con Acuario. Vamos a iniciar viendo cuál es su cuarzo maestro, después pasaremos con un oráculo francés y el tarot para ver mensajes de la vida cotidiana y finalizaremos viendo dos cartitas guía en la cuestión emocional, psicológica y también pues más elevada, con un oráculo que pues nos deja ver una misión más espiritual. Vamos a comenzar ahora sí, puedes acostarte, sentarte, relajarte, cómo te sientas más cómoda o cómodo Acuario. Vamos a ver cuál es tu cuarzo maestro en estos momentos, aquí y ahora. Muy bien, el cuarzo que te ha salido es el cuarzo transparente o cristal de roca. Este cristal te dice, permítete a ti mismo sentir todas tus emociones. El espectro completo de tus emociones te envía mensajes y consejos importantes. Cada una de estas emociones, cada uno de estos sentimientos es valioso y necesario en estos momentos. Puede que tú estés pensando que debes ser más fuerte para otras personas o que tú no eres de esta manera, que tú no te puedes permitir o darte el lujo de sentir esto y te niegas la oportunidad. Es una excelente carta, un excelente consejo Acuario que te dicen, inténtalo, date esta oportunidad. No tienes que demostrarle nada a nadie ni a ti mismo. En cambio, esto es una oportunidad más bien de poder conocerte mejor. No creas que pues que por querer tú ser un tipo de persona, por querer esforzarte o querer encasillarte o encajar en un molde, en un estereotipo, pues no puedas darte el lujo de experimentar un todo. Vamos a ver qué mensajes les dejan ver con el tarot Rider-White. Poco a poco ya vamos profundizando en su lectura, en la cuestión del amor, trabajo, dinero, finanzas, todo lo que nos dejen ver con el tarot Rider-White. Vamos a ver cómo es su espectado. Acuario. Bueno, muestran que puede que vengas de días en donde tuviste una pérdida o te has sentido algo solo, sola o abandonado. Incluso en esta parte se ven promesas que no se cumplieron, algo en donde tú estás sufriendo un duelo o algo parecido y pues tienes que hacerle frente. Quizá esto que nos decía el cristal de roca es por eso, ¿no? Una emoción que tú estás reprimiendo o que no te estás permitiendo explorar, que lo quieres enterrar en lo muy profundo de ti porque sabes que si lo intentas, si te sumerges en esta emoción, vas a llorar, vas a sacar muchas cosas y no quieres sentirte vulnerable. Vamos a ver ahora sí qué mensajes les dejan ver Acuario en esos momentos. Aquí y ahora finales de octubre y principios de noviembre. Muy bien, vamos a ver. Sus cartas son interesantes. Finalizas octubre de una manera muy buena. Veo que te vas a sentir con realización. También hay muchos planes que estás haciendo. Incluso puede que sientas que el tiempo no te alcanza, pero aún así te estás esforzando mucho y hay trabajo y dominio de ti. Puede que hay algunos de ustedes que tengan personas que dependen de ustedes o a lo mejor eres un jefe en tu trabajo, eres una persona con un cargo más elevado y vas a estar siendo un buen consejero. También vas a poder gobernar mejor a esas personas que dependen de ti. A lo mejor también puede ser familia o hijos a lo mejor, ¿no? En esta parte ya finalizando octubre vemos trabajos, proyectos, hay metas que vas a estar estableciendo. Noviembre va a empezar para ti muy próspero. Aunque aquí déjame decirte que las cosas te van a poner un alto por un momento. Puede que tú vengas con mucha inspiración, muchas cosas que quieres hacer, pero puede que en un momento de este camino muy espectador, un 4 y un 6 de noviembre, tendrás que disminuir la velocidad porque está sucediendo algo en el ambiente en donde estás, en este espacio. Número uno, te invitan a hacer una reflexión, una introspección hacia un pasado porque puede que estés pasando algo por alto. A lo mejor es una especie de abuso, algo en donde tú estás aguantando y te estás dando cuenta de que tú estás encajando una meta o un objetivo en base a una estructura que no es firme, es muy endeble y puede que esto sea muy fácil que se derrumbe. Principalmente esta estructura está sustentada en una escasez principalmente, en también un pensamiento que a ti no te corresponde o que tú realmente no quieres hacer pero te dijeron que lo tenías que hacer. Las circunstancias parece que te llevaron a esto, pero realmente es una prueba acuario. La verdad es que sí van a ser días muy desafiantes para ti. Imagina que los maestros ascendidos, tus ángeles, los seres superiores de luz divina te están poniendo a prueba. Todo va a empezar con un momento donde puede que sientas algo de nostalgia y te quedes pensando mucho en el pasado. También vas a estar muy distraído. Puede que también estés cerrando ciclos en esta parte de tu pasado y te preparas para avanzar hacia algo mejor. Podemos verlo de esa manera. Traes excelentes cartas cuando estás yendo hacia el futuro, tienes muchas metas, objetivos, sientes mucha inspiración y emoción porque quieres cumplir estos proyectos que te estás proponiendo. Tenemos aquí también después de esta cartita ya para los primeros días 1 y 2 de noviembre aproximadamente, esta energía de gobierno, de liderazgo. El emperador es una buena carta que habla de una persona sabia, líder nato. ¿Qué pasa después? Que pareciera que todo tiene que salir bien. Parece que no va a haber error, pero poco a poco el cielo está comenzando a oscurecer y cuando oscurece y llega la noche, en este momento en donde debemos dormir y debemos recuperar fuerzas para que tú puedas recuperar toda tu energía que ha sido desgastada y te la han quitado. Porque aquí yo sí veo, acuario, que algo te hicieron. No como trabajo energético, no. Algo sucedió y tú perdiste mucha energía, mucha fuerza en el trayecto, en el proceso y necesitas recuperarla. Y para eso necesitas ir a este pasado, recordar en dónde se quedó estancada esta energía, a quién se la diste para volver a recuperarla. Tienes que reclamar lo que es tuyo. Te invito a que practiques un decreto en que trabaje con este tipo de objetivos, ¿no? Yo te puedo compartir uno muy bueno que dice toda energía ajena a mí y que no me corresponde es llevada a la llama violeta para que sea transmutada. Ese es el primero. Número uno, debes cortar con lo que te lo está quitando, ¿no? Ya que lo cortaste, ahora sí toca recuperar, pedir, ¿no? Este, pues sí, tenemos que atraer lo que es nuestro, ¿no? Y para eso el decreto que te puede servir es todo lo que por derecho divino me pertenece viene a mí aquí y ahora. Es necesario recuperarlo, es necesario pedirlo. Yo te decía que puede que esto que tú sientes que perdiste, que olvidaste, que extraviaste haya sido en un ambiente que fue difícil, que fue complicado. Hablan también de un espacio donde una persona era imponente, una persona era muy grosera y hasta violenta. Violentó este ambiente que principalmente muestran familiar, pero también podrá ser un ambiente de trabajo. Puede que, por ejemplo, a lo mejor hace semanas, Acuario, tú hayas renunciado a un trabajo, tú hayas renunciado a un estilo de vida que era difícil, que era muy grosero y asfixiante. En verdad, tú ya no querías estar aquí y ahora que ya te sientes mejor, que poco a poco las semanas pasadas has recuperado tu fuerza o incluso años, ¿no? Esto ya va a depender mucho de ti. Poco a poco tú has ido recuperando tu energía, tu emoción, tu inspiración, las emociones que te caracterizan con lo que te decía el cristal de roca y ya que lo tienes contigo, ahora sí quieres pasar a la acción y quieres emprender este nuevo viaje, pero te detienen los maestros y te dicen, no vienes completo, algo te falta. Eres un todo que le falta una fracción muy importante. Cuando la recuperes, cuando ya la tengas contigo, te vamos a dejar pasar y te dejaremos continuar con esos proyectos que traes y que están expectados a que tengan éxito. Y para eso, pues tienes que hacer toda esta reflexión en el pasado, recuperar lo que es tuyo. Ya te decía yo que puede que hayas ido en un ambiente pesadito, violento, una persona muy autoritaria con quien no se podía hablar y no te quedó de otra más que cambiar de, pues cambiar de espacios, cambiar de energías. Vamos a complementar su lectura con unas cartas del oráculo francés. Petit Lenormand salió volando una carta que habla de reuniones sociales. Puede que esto que tú estás buscando y tienes que ir hacia el pasado, hacia lo que sucedió hace semanas, hace años, no sea directamente porque tú estés llevando un flujo consciente de las cosas. No es que tú te despiertes un día y digas, ay, me falta esto, así que voy a ponerme a pensar en qué, en dónde dejé tal cosa. No sucede de esta manera. Puede que tú te estés encontrando a una persona o estés pasando por un lugar o algo te recuerde a esa situación olorosa, a ese evento que fue complicado para ti y te deje pensando mucho. Esto significa que las cosas van a llegar a ti, no tú a estas. Es en el momento en el que tú ya estés listo. Lista, Acuario. Vamos a ver qué mensaje les dejan ver para Acuario en esos momentos. Aquí y ahora. Acuario, qué hermosas cartas. Me encantan las cartas que te han salido. Te vas a estar encontrando mucho en la calle, en tu celular, en cualquier parte donde tú pongas tu mirada. El número 333. Te lo muestro. Tenemos primero el barco. Fortaleciendo lo que hablábamos de que tenemos proyectos, tenemos metas. El barco simboliza negociaciones, viajes también, movimientos importantes con el extranjero, negociaciones, firmas de contrato. Tú vas a estar también intentando hacerte ver y hacerte notar con muchas otras personas que no están en tu ciudad o en el lugar en donde tú vives, ¿no? Es una excelente carta que también lo está bendiciendo. La siguiente carta que tenemos es la carta de la llave y te dice el número 33. ¿Te das cuenta? 333. A mí me encanta esto y lo más importante es que la llave está simbolizada cuando tú estás viendo en este momento hacia atrás, reflexionando con este ermitaño que le da un poco de miedo, que aún no puede ver el dolor, el trauma directamente a los ojos. Todavía agacha la mirada. Aún no lo has sanado hasta que tú lo sanes soltándolo y desapegándote como aquí te lo muestran tan simbólicamente con esta cartita de una canoa que se va alejando y va viendo hacia el futuro. Aún hay miedo, aún hay duda y no se sabe cómo se va a solucionar, pero ya dieron el primer paso y cuando tú lo logres, Acuario, vas a obtener la llave en tus manos. ¿Qué sigue después? Yo te decía que este es un pequeño capítulo hasta que los maestros te vean listo, lista y te permitan continuar. Cuando ya lo hayan visto en ti, le sale esta hermosa carta de el anillo, compromisos, celebraciones también, motivo por el que vale la pena estar orgullosos del trabajo que hemos hecho. Un compromiso es la unión entre dos partes, dos o más partes que están en el mismo camino, están en la misma vibración y puede que tú ahorita, Acuario, no estés en la misma vibración conscientemente con este proyecto. Tu proyecto es ambicioso, tus ideas son buenas, van a llegar también a mucha gente, pero tú eres al que le falta la última pieza. Le hace falta obtener la llave para poder abrir esa puerta. Si no, vas a continuar avanzando, tu barco va a llegar a puerto y cuando tengas que abrir esta puerta, no vas a recordar dónde dejaste esta llave o este permiso o esta contraseña para entrar. Recupérala en el trayecto para que cuando tú llegues, Acuario, las cosas se vayan abriendo en el tiempo de Dios, en el tiempo divino. La ley del tiempo divino te dice que hay puertas que se cierran y nuevas que se abren y que todo respeta el tiempo de Dios, el tiempo adecuado y que es perfecto. Para ya finalizar tu lectura, vamos a ver qué mensaje les deja abrir con dos cartitas angelicales, con el oráculo de sanación con ángeles para tu signo Acuario en estos momentos, aquí y ahora. Muy bien, te ha salido el ángel de la guarda, te dice que puede que estés en un momento de dificultad, de llanto, de dolor, pero que es importante que recuerdes que no estás solo. Hay personas acompañándote y una luz divina cerca de ti, más cerca de lo que tú crees. Te lo muestro. Es una chica que se está tapando los ojos mientras llora, pero hasta que los abra, hasta que se quite la venda de los ojos, se va a dar cuenta que hay un ser de luz acompañando, cuidando también. Te están cuidando, Acuario. Hay una energía que puede serse un antepasado, una persona muy querida por ti que ya no está contigo y que sigue a tu lado. Ya no está contigo en cuerpo, pero en espíritu sí, en la mente y en tu corazón. Me gusta mucho porque la siguiente carta que te sale también lo refuerza. Es la carta de escucha. Te invitan, Acuario, a que hagas una oración a algo más supremo, que alces las manos o que entregues este dolor o el problema que te está costando solucionar y resolver. La carta de escucha es prácticamente casi lo mismo a la de ángel de la guarda. Te estás comunicando con algo más divino. Al principio no lo podías ver, no lo podías reconocer, pero después ya lo entiendes. Ya pudiste secarte las lágrimas y ya puedes decir lo que tienes que pedir con una voz firme, no tambaleante, no débil. Tu voz va a ser fuerte y decisiva. Va a ser muy consciente de lo que está pidiendo y lo va a pedir sin ningún temor a algo más elevado, a algo más supremo y va a ser escuchado, como aquí te lo dice en esta carta. Así que bueno, Acuario, de todo corazón mis mejores deseos. Traes una llave aquí bastante prometedora. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte conmigo. Les doy la más cálida bienvenida a los nuevos suscriptores de los que van llegando apenas al canal y esta es su primera vez. Leo con mucho amor, como siempre, sus comentarios y nos estamos viendo muy pronto si el universo así lo quiere. Que así sea, así es y hecho está. Hasta luego.